El día que yo me muera no quiero llanto ni rezos Tampoco me lleven flores para que si no las veo Que nadie adorne mi caja con rosas y con floreros ¿Para qué van a rezarle a un cuerpo que ya no siente? ¿Para qué vas a llorarme si yo ya no puedo verte? Si algo quisieras brindarme, hazlo ahora que estoy presente Amigos y familiares me llevarán al panteón Llorarán desconsolados sin hallar explicación Se acercarán a mi caja, me darán su último adiós Y una tumba oscura y fría ya será mi habitación Después al pasar el tiempo, tal vez me recortarán Y a mi tumba abandonada pocos la visitarán Y aquellos que me quisieron de mí ni se acordarán ¿Para qué van a rezarle a un cuerpo que ya no siente? ¿Para qué vas a llorarme si yo ya no puedo verte? Si algo quisieras brindarme, hazlo ahora que estoy presente Amigos y familiares me llevarán al panteón Llorarán desconsolados sin hallar explicación Se acercarán a mi caja, me darán su último adiós Y una tumba oscura y fría ya será mi habitación